Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en Azteve Producciones, Azteve Perú, saludándoles desde nuestro estudio. Desde Azteve, mis saludos a todos ustedes, mis amigos de siempre. Gracias, siempre agradecido. Y bien, vamos a comenzar con algunas noticias. Quisiera, con el permiso tuyo, Alejandra, hablar un momentito respecto a los servicios, a los servicios en general. Yo creo que deberíamos dedicar un espacio para los servicios porque hay tanto abuso actualmente. Hoy, casualmente, fui a pagar mi recibo y vi que no se respeta absolutamente a nada. Aquí en el distrito de Comas, en el kilómetro 11, en una agencia de Del Norte, se maltrataba a una persona de la tercera edad que, por cierto, estaba confundida y no entendía. Por poco, la señorita no agarra su correa y lo agarra a chicotazos, pues, a esta persona de la tercera edad. Ahora, abuso y abuso. Hay también referente a un seguro. Han hecho firmar en casa a cualquiera, no respetando quién es el dueño ni nada, pero incluyen el pago ahí en el recibo, obligadamente. No es necesario que la casa o el predio esté a nombre de tal persona, sino de cualquiera. Han sacado un seguro y, bueno, pues, si Del Norte se encarga de cobrar ese seguro por intermedio del recibo. Ah, mira, pues, eso sí es tremendo abuso. Es una estafa prácticamente, ¿no? Es un maltrato total. ¿Cómo puede ser posible? Sin la autorización del propietario de un domicilio, cobren un seguro, ¿no? Además de eso, este, los precios están viniendo, los cobros, demasiado altos, abusivamente. Creo que durante la pandemia se ha incrementado en más de 150% el servicio de electricidad en todo el Perú, porque no solamente hablamos de Lima. Imagínate, y hay mucha gente que no tiene posibilidades de pagar. Y, de verdad, por eso deberían tener un espacio para, aquí sí, escuchar a nuestra gente y tratar, en lo posible, darle una salida, pues, ¿no? Porque también se puede denunciar todos estos casos de abuso que existen. Y si usted no está de acuerdo, le mandan ahí a la seguridad y sencillamente los invitan a salir. Y no se puede hacer absolutamente nada. Y, como decía, los precios están altísimos y no se gana, ¿no? ¿No? El congresista que decía que era 930 era demasiado... Sí, sí, sí. Nanoguerra. Nanoguerra es un hombre descerebrado, porque otra cosa no se puede decir. Es un hombre súper descerebrado, se lo decimos acá. ¿Cuánto paga ese señor de servicios? Claro, claro. Es una burla para la sociedad, porque si él decía que se podía vivir con 950, 930 soles, que era demasiado dinero para un peruano común que percibe un sueldo mínimo de 950 o 930 soles, pues, no alcanza. Si el servicio de electricidad pagas 200 soles... Como mínimo, ¿no? Si el domicilio pagas tu combustible para cocinar, tus alimentos... No, definitivamente, si se saca la cuenta ahora de todos los servicios, ¿no? ¿Cuánto gasta una familia común y corriente? Es terrible la situación... Otra cosita al respecto de los servicios, también tenemos que analizar, ¿no? Lo que decías. Ellos cobran, sí, cobran. Pero el recurso que utiliza para generar la electricidad no es un bien común. El agua es un bien común. El aire es un bien común. Si utilizan energía eólica, si utilizan energía eléctrica generada por agua, también. El agua es de todos. Entonces, ¿cómo es posible que solamente por haber transportado o generado la electricidad cobran tremendo monto? Ahora, yo le dije a la señorita, ¿por qué no permiten que esa persona de la tercera edad entre con otra persona? No, no, no. Acá entra nada más una sola persona. No puede entrar dos personas. O sea que tiene que entrar otra persona, pero el señor no se va a quedar tranquilo. Él es el dueño del predio, ¿no? Y él necesita entrar con un familiar, de repente, para que lo asesore de alguna manera y vea lo que se va a hacer más adelante. Y todo es lo mismo. Todo va a ser lo mismo. Y les contamos un casito que hemos visto ahora, pero los casos que sean todos los días. Eso es seguro. No debe de ser cobrado. El no lo tiene por qué cobrar. Quiere cobrar que lo cobre aparte, pues. Entonces, ¿no? Le acondicionan. O de lo contrario, si usted quiere salirse, uy, no, que llame a tal teléfono, que vaya. Si usted vive en el Colón, no, te vaya a San Isidro o vuelva a hacer otra vez la cola. O sea, finalmente... Lo que pasa es que en el Perú creo que se ha hecho costumbre, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones que existen a nivel de los trabajadores del Estado. Por ejemplo, CAFAE, SUCAFAE, la derrama, tanto en el sector salud como en el sector educación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos te hacen firmar un contrato de seguro, sí, de salud, seguro de vida, de protección, de CPLI o qué sé yo, ¿no? Pero, sin embargo, no tienen capacidad de administrar ese dinero que va a recaudar y lo designan a otra institución para que pueda administrar ese dinero. Y cuando tú vas a reclamar, te dicen, no, usted tiene que irse a la empresa tal que está en tal sitio, o a la Molina o a San Isidro. Pero si el contrato has firmado en Comas, ¿cómo vas a ir a la Molina o a San Isidro? ¿No? Es un absurdo, ¿no? Y nadie dice nada. Y las instituciones que deberían de defender, la Defensoría del Pueblo y todo, en general, nadie dice, ahí cobran un tremendo dineral. Lo mismo pasa con las cooperativas, por ejemplo. Las cooperativas te dicen, señora, señor, vamos a pagarte buenos intereses, el 12% anual, le dice. Y las personas confiadas depositan su dinero y después, al cabo de un tiempo, no hay dinero para devolverte. ¿Qué es eso? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están las instituciones, la Defensoría del Pueblo, la SBS que protege al usuario, no? No hay, no existe. Es como si no existiera. Sí, de verdad, de verdad, hablamos a veces de meritocracia, no sé cómo entrarán estos señores y recomendados a trabajar. Trabaja el papá, la mamá, el tío, el hermano. O condicionado, o condicionado. O condicionado también. La situación es terrible. Acá las cosas tienen que... Mano dura. Mano dura para todos. Por eso hemos dicho, mano dura para todos. Y ahí estamos combatiendo también porque hasta ahora no vemos que sale, al menos en las noticias nada sobre Mario Cuarguapoma, ¿no? Del seguro no sabemos quién lo va a reemplazar. Eso es un secreto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Dicen, posiblemente sea el director del Hospital Loaiza. No sabemos, este, el amigo Carlos Velasco, ¿no? El doctor Carlos Velasco. Bueno, no sabemos. Se dice por ahí en secreto, se escucha. Y bien, pues, pero lo único que pedimos es que se investigue a todos. Para eso están las instituciones, ¿no? Para eso está la Contraloría. Así es. Persona que entra, bien investigada. Para que de ahí no ocurra, pues, lo que está ocurriendo con este señor Mario Cuarguapoma, que de repente pensaba que estaba en su chacra, en Ventú, no vengas tú, ponte allá, ven acá. No sabe que tienen que cumplirse requisitos, reglas, ¿no? Que hay para objetar un cargo. Estamos retornando a la época de Alan García, ¿no? Alan García hizo de la suya en todas las instituciones del Estado y nombró a gente sin título, ¿no? Tanto en educación como en salud también. Imagínense. Ese es el resultado. De ese entonces el resultado es todo esto, lo que tenemos. Sí, el problema es eso, ¿no? A veces la situación política se presta para eso y, pues, hay abusadores, ¿no? Abusadores que silenciosamente hacen lo que le da la gana. Eso también viene al caso de hoy por hoy, ¿no? Casualmente en nuestra presentación anterior hablamos sobre Acción Popular, ¿no? Que presenta este proyecto de reforma laboral. O sea, los congresistas se supone que, bueno, va a una reforma que va a beneficiar, que va a haber más trabajo y todos los trabajos vamos a ser felices, ya que hay cualquier cantidad de miles de millones de dólares que por ahí desaparece. No sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo, ¿no? No hay ningún preso, hay una impunidad total, ¿no? Pero, oh, maravilla, todo esto más bien perjudica al trabajador. O sea, ¿el congreso está para qué? Y encima de todo eso, y encima de todo eso, por ejemplo, la ley que regula la cuestión de confianza. ¿Qué es eso? ¿Qué están tratando? ¿Qué están tramando? Y datos al tribunal constitucional, perdón, en serios problemas, en serios cuestionamientos, ¿no? No, 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 en serios cuestionamientos, y ahí se habló del doctor Fernando Cae Allén, ¿no? Así es. Se habló de, y enseguida, bueno, él se sintió, pues, este, indudablemente, acláreme usted públicamente, manda su carta y todo, no pasó nada, porque era Panamericana Televisión, perdón, 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 Rosana Cueva. Ya, Rosana Cueva, discúlpame, por favor, Rosana Cueva. Y la periodista, y su reportera, Carmen Alvarado. Carmen Alvarado, exactamente. Así es. Entonces, ante toda esta situación, ¿no? ¿A qué da motivo, qué da queja? Fernando Cae es un constitucionalista y conoce las leyes, ¿no? Así es. Pero es que muchas veces hay algunos medios de comunicación que se prestan a difamar a las personas sin fundamentos, sin pruebas. Entonces, dicen por ahí, ¿no? Porque no hablan directamente, ha sido, o en tal documento, o acá está la fotografía, o esta es la prueba. Claro, no se rectificó así, definitivamente, en ningún momento se rectificó. O sea, lo dio como válido. Claro, claro. Y ahora, este, pues, en representación de, de doctor Calle Allén, están presentando un documento al código de ética, ¿no? Del ministerio, del vice, no, del viceministerio de cultura, de transportes y comunicaciones, a fin de que se sancione, ¿no? Esta actitud en contra del doctor Calle Allén. Hablamos un poco también, que ya está fuertísimo esto de la vacancia del alcalde Jorge Muñoz. El Consejo Municipal ha programado a la sesión virtual para el 12 de noviembre, desde las 8 de la mañana. ¿De qué se le enuncia, se le acusa? El tema es que el señor Jorge Muñoz, siendo alcalde, ha cumplido la función de miembro del directorio de CEDAPAL. O sea, con doble, doble carguito. Claro, ha cobrado dieta. Dieta, uuuh. Más o menos, por cada sesión, 3 mil soles, y ya van cuatro sesiones a las cuales ha... Por sesión. Claro, por... O sea, si en una semana hace cuatro sesiones, son 12 mil soles. Así es. Uuuh, eso está mal, acá la plata se la llevan, bueno. Bueno, aparte, pues, Jorge Muñoz, esto indudablemente es motivo de vacancia, pero también quiero decir de que ya se aprobó, ¿no?, la carretera que une a San Juan del Urigancho con el distrito de Comas. Ay, qué bueno. Y eso es algo bueno. Así es. Estamos hablando de que es algo bueno porque todos los alcaldes decían lo mismo y nadie lo cumplía. Bueno, ahora ya se aprobó. De los costos, no sabemos. Eso. Ojalá que lo hagan bien. Ojalá, ojalá que no haiga de por medio, pues, cosas raras, como sucede siempre, ¿no? Donde sobrevaloran todo, todo sobrevaloran, y las famosas adendas y cositas que finalmente terminan las horas por costar. Y los negocios por lo bajo, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, el caso de la ampliación de la vía del Metropolitano por la Universitaria, cómo se permite que se cierre toda la avenida prácticamente por no trabajar por tramos, ¿no? Porque debió haber avanzado por tramos y para que facilite la accesibilidad de los usuarios de las avenidas. Que, bueno, nos está afectando tremendamente, ¿no? Lo otro que quisiera recordarles también es este asunto de las contrataciones del Congreso de la República. Uy, eso es terrible. Es un dolor de cabeza, de verdad. Mientras miles de peruanos están tratando de sobrevivir de alguna forma, de manera informal, en el Congreso hacen su festín contratando a personalidades sin convocatoria. Han contratado 70% a dedo, así es, a dedo, 70% de 102 puestos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Solamente dos han entrado al concurso. ¿Qué es eso? Es una burla. Eso es un delito. Definitivamente, claro. Se burlan de la sociedad. No les interesa, hablan de meritocracia. Así es. Este es el caso también del anterior Congreso, donde hacen una convocatoria con bombas y platillos, ¿no? Para, porque el Tribunal Constitucional ya hace tiempo, que se ha pasado de tiempo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Claro. Está hasta de más. Entonces hacen una convocatoria para nombrar el nuevo Tribunal Constitucional, que nos parece, y dentro de los requisitos, ¿no? Que nos pareció excelente hablar de la meritocracia, de verlo mejor y tantas cosas. Y finalmente terminó como terminó, ¿no? Es una pena. Lo que pasa es que también aquí hay situaciones oscuras, ¿no? Como alguna vez a alguien escuché decir que hay un poder oculto que manipula la política, ¿no? Y ese poder es quien pone el dedo, ¿no? El dedo a quien debe ser. Y los cargos. Tanto para sacar al ministro de Trabajo para después darnos este tremendo paquete con, hacer leyes que perjudican al trabajador. Así es. ¿Qué da cuenta? Entonces eso es lo que quiere el Congreso. ¿Y el resto qué? ¿El dinero es de ustedes, lo que se reunimos todos, de los impuestos de todos los peruanos? ¿Ustedes hacen con él lo que les da la gana? Bueno, debería ser, este, si es así, si van a colocar a su gente a dedo, paguen de su bolsillo, ¿no? Así es. Bueno, señores, más sus representaciones que les dan otros tanto, es demasiado dinero. Y para el país que atraviesa crisis económica, ni siquiera, ni ton ni son, ustedes no sienten ni pena ni dolor por nadie, no aman a su patria. Ustedes aman su bolsillo. Y yo lo que me pregunto, lo siguiente, ustedes que vienen, pues, este, que no, que son demócratas, que son personas iluminadas, que saben tantas cosas y que pueden mejorar la situación del país. Yo les pregunto lo siguiente, hay tantos casos de corrupción, por ejemplo, yo me hago una pregunta, ¿por qué el narcotráfico ha avanzado tanto? Nadie habla del narcotráfico. Ha avanzado tanto por todos, nos hemos convertido como el número uno en el mundo, prácticamente, y no se dice nada. Nada, acá vienen los vuelos, creo que más vuelos se hacen por la droga que vienen a traer que los vuelos, este, regulares. Así es. ¿No? Yo creo que eso es lo vuelo que más existe. Se habla de la coca, que la coca pa' acá, que la coca pa' allá. Y hay una institución de vida que ya tiene como 20 años, ¿no? Que no ha hecho absolutamente nada. Si antes había una cosa así, ahora hay una cosa asada, disculpa, ¿no? Hay una cosa más grande. Y no hay ningún detenido, no hay absolutamente a nadie. Todo el mundo hace y deshace. ¿Y qué es lo que decían? Dicen, no, que la coca, que hay que desaparecerla, que hay que... Bueno, todo el mundo tiene sus razones y sus motivos, pero no ven el caso social. Si todos sabemos que la gran cantidad o la mayoría de droga se va a un solo país, prácticamente, que agarra a la mayoría, ¿por qué ese solo país no viene e invierte acá y da alternativas de vida para esa gente? Y así hay un mejor control de la droga. Porque acá no hay quien controle. Acá la policía, quienes están, los fiscales, los jueces, quienes están involucrados allá. ¿No se acuerda que a cada rato hablaban de terrorismo, de terrorista, que el que va allá lo mata? ¿Y ustedes creen que por qué es eso? Claro, es el narcotráfico, allá hay narcotráfico. Un narcotráfico purito, nada más, purito narcotráfico. No hay investigación, crean comisiones dentro del Congreso, la policía, no sé si se especializan, entre comillas, etc. Hasta se habla de bases militares extranjeras y todo eso, pero no hay ni un narcotraficante procesado ni encarcelado. Desde el padrino no se sabe nada, así es. Viven a sus anchas, acá hacen y deshacen. Y señor Congreso, ¿ustedes qué hacen? O intereses a quienes los representan, ¿no? Porque si ustedes representan a Allen, si así fuera, entonces están cuidando esos intereses. Pero no cuidan esos intereses de todos los peruanos. Yo no sé cómo se sienten aquellas personas que de una u otra forma han apoyado a este tipo de personajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. No hay detenidos. Ahorita creo que la población está totalmente decepcionada porque los señores congresistas están sentados en sus curules gracias a los votos de la población. Y se deben a ellos. Y la necesidad es del pueblo. Y ustedes tienen que proponer leyes que favorezcan a todos. Y bueno, pues, muchos ricos, muchos millonarios que tienen un montón de dólares deberían estar presos porque han salido con un beneficio como colaboradores eficaces. Están libres. Están libres, tienen mucho dinero, tienen de todo, tienen empresas que siguen molestando, ¿sí? Como los medios de comunicación. No hay colaboradores eficaces en todo lugar. Entonces, creo que hay más de dos mil colaboradores eficaces. ¿Y cuál es la eficacia? Nada, absolutamente nada. Entonces, que regresen presos, porque no ha pasado nada. ¿Por qué no les levantan ese beneficio? ¿Por qué continúan libres? Ahora, más colaboradores eficaces están traiendo del Brasil. Y ahora, con los nuevos codinomes también van a salir muchos más todavía. Y no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Por eso exigimos, esos fiscales que no se den de vivos, exigimos que queremos ver a la gente que está haciendo daño al país presa, como debe de ser. Porque acá lo único que se habla es de terrucos, ¿no? De cositas. Movadez. Todos los días. Es lo único que saben hablar. Los tienen hartos con la derecha y la derecha. Por aquí, Sendero Luminoso por allá, Movadez por allá. Nada más. ¿Y dónde están los narcotraficantes, los estafadores del Estado, esos complotadores del Estado? Los cuellos blancos. Los cuellos blancos. Todos están bien encorbatados, riéndose de la ley. Todos están libres acá. Los corruptos. Acá no hay nada porque de repente cuando agarran a uno de ellos, ¡ay no! Se enferman del corazón. ¡Uy! Se enferman inmediatamente. A lo mejor es de las clínicas. ¡Uy! Está viejito, pobrecito. El sentenciado Alberto Fujimori está en una tremenda clínica. Sí, sí, sí. Imagínense. Miren la justicia, miren las leyes. ¿Qué clase de preso es eso? No hay garantía jurídica. Un delincuente en una clínica. Entonces, que vayan todos los que están presos a una clínica. Y hay algo más, hay algo más que me acabo de enterar de que hasta el día lunes creo que se cierra la inscripción, por decirlo así también, para que pueda postularse para el Tribunal Constitucional. Eso no se sabía, se estaba manejando en cuatro llaves. ¡Claro! O en cien llaves. ¿Cómo se han publicado señores congresistas de la Comisión? Y ahora lo van a hacer así de un momento a otro. ¿A quiénes van a nombrar? Eso ya está dirigido. Ya está dirigido. Ya tienen ya señalados sus candidatos y sus miembros del Tribunal Constitucional. Así es, así trabajan, así trabajan. Esa es la democracia, ¿no? Por eso los medios de comunicación alternativos debemos de unirnos y no dejarlos tranquilos hasta que dejen tanta codicia. Y no ven lo que nosotros vemos todos los días, todos los días el sufrimiento del pueblo peruano. No hay absolutamente nada. Y sale un idiota como Nanoguerra a decir que 930 está hasta de más. Y está hasta de más, pero él, ¿por qué acepta lo que acepta? Que demuestre, que predique con el ejemplo. Claro, debería bajarse su sueldo a esos 930 soles. Así es. Le felicitaríamos, pero no va a ser... Hay que estar atentos, hay que estar muy atentos a todo lo que pasa y hay que seguir, porque nosotros estamos a nivel también de la red con todo el país y también internacionalmente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Este... Piensen por ahí lo contrario, piensen que nos puedan tapar la boca. Por mi parte, muchas gracias, ¿no? No sé qué tenga que decir, este, Álex. Bueno, antes de irnos, pues, nuevamente vamos a repetir a esos señores que en YouTube siguen amenazando. Guárdense sus amenazas en su bolsillo y amemos al país. Pues, luchemos por este país, para que nuestro país crezca económicamente y haya trabajo para todos. Y nuestros hijos tengan esa posibilidad de salir adelante. Muchas gracias a ustedes. Eso fascista. Bueno, muy amable, muy agradecido y hasta cualquier momento. Gracias.